Hoy se llevó a cabo el primer día de Zona Wellness en las instalaciones del periódico Reforma. Visitantes mujeres y también hombres asistieron a interesantes conferencias como la de Patricia Restrepo, quien habló de la importancia de la microbiota en la salud digestiva. Y también disfrutaron de una ceremonia de cuencos en la que se sintieron en un espacio de paz y sanación. Además, recorrieron nuestra zona de stands en donde encontraron grandes productos para la salud del cuerpo y de la mente. Mañana sábado 11 de marzo, a partir de las 9 am, te esperamos para seguir con nuestro programa de conferencias y actividades, como la conferencia que dará Nathalie Marcos sobre nutrición para peri y menopausia, o hacer una práctica de yoga para la prosperidad con Ana Paola Domínguez. Consulta el programa completo de conferencias y actividades, como las que Sports World tiene planeadas para hoy en Zona Wellness. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!